El tema se llama Nuestro tratado filosófico. El libro reconocido de filosofía en Ananda Marga es Ananda Sutran. Por lo general, un tratado filosófico tiene cuatro secciones principales. Ontología, metafísica, ética, epistemología. Pero en la filosofía de Ananda Marga se han agregado dos secciones más. Además de las cuatro mencionadas anteriormente, son psicología y práctica espiritual. En la filosofía occidental no se menciona el culto o la práctica espiritual, porque los filósofos occidentales no tuvieron la oportunidad de aprender tal culto. Oculto quiere decir práctica. La razón principal es que en la teología, predominante en Occidente, no existe una práctica espiritual concreta. Según la creencia general, la psicología es parte de la ciencia general y por lo tanto no debe incluirse como parte de la filosofía. Así, la psicología ha sido aceptada como una rama de la ciencia en Occidente. Pero en Ananda Marga, la psicología se ha incluido como parte de la filosofía. Además, según Ananda Marga, el alcance de la psicología es más amplio de lo que suelen aceptar los psicólogos en Occidente. Ontología. ¿Qué es la ontología? Ananda Marga cree en el monoteísmo. En el lenguaje común, Ishvara, Bhagavan y Brahma se aceptan como sinónimos. Pero según Ananda Marga, no son sinónimos. Representan los diferentes aspectos de Paramah Purusha o la conciencia suprema. Brahma es el término filosófico. Bhagavan e Ishvara son las expresiones atribucionales de Brahma. En cuanto a Brahma, se ha dicho Anandam Brahma. Es decir, Ananda y Brahma son idénticos. Si hablamos de Brahma, hablamos de Ananda, de bienaventuranza. En la filosofía de Ananda Marga se ha trazado una sutil línea de demarcación entre Sukha, felicidad, y Ananda, dicha o bienaventuranza. Sukha denota un estado mental agradable, mientras que Ananda es un estado metempírico de bienaventuranza y desborda la mente, un estado que no debe llamarse ni agradable ni desagradable. El estado de bienaventuranza está siempre por el alcance de la mente porque es ilimitado. La experiencia de la bienaventuranza trasciende el alcance de la mente y se ocupa del macrocosmos. Brahma es el nombre que se le da a la máxima calidad de la felicidad. O sea que cuando hablamos de felicidad o Sukha, hablamos de un estado mental, de alegría, de bienestar profundo. Pero cuando hablamos de Ananda, no se puede describir porque está más allá de la mente. Lo que sí logramos nosotros a través de la sadhana, a través del kirtan, de la devoción, logramos experimentar cierto Ananda, una felicidad infinita que viene de Brahma, no viene de nadie más. Que cuando uno logra alcanzar ese estado, es más allá de la mente. Entonces, si la mente deja de funcionar porque se ha sumido en la conciencia infinita, entonces no sabe lo que está disfrutando. ¿Cuándo se entera de lo que ha disfrutado? Cuando vuelve a su estado de vigilia. Todavía las ondas de bienaventuranza danzan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en el ser. Entonces, uno se da cuenta qué estado ha experimentado. Dice, se han reconocido dos aspectos de Brahma. Saguna y Nirguna. Acá tenemos el primer sutra. Shiva Shakti Atmakam Brahma. Es decir, Brahma es el compuesto de Shiva y Shakti. El significado derivado de Purusha es alguien que yace encubierto en el ser unitario. Alguien que está desprovisto de cualquier acción. Donde no hay expresión. Ese aspecto de Brahma se llama Nirguna Brahma. Y donde hay expresión se llama Saguna Brahma. O sea, Nirguna Brahma es donde Brahma no está expresado. O sea, que es un estado de bienaventuranza eterno, permanente, indescribible, inmedible, inconmensurable. Y donde sí hay expresión se llama Saguna Brahma. Quiere decir Brahma cualificado. Nirguna y Saguna son dos aspectos de un mismo Brahma. No son dos Brahma diferentes. Debe mencionarse claramente que Ananda Marga es monoteísmo absoluto, no dualismo. Puede surgir una pregunta. ¿Cómo se puede llamar monismo a Ananda Marga cuando declara que Shiva y Shakti son entidades separadas? La respuesta es que en Ananda Marga la filosofía Shiva o fuerza cognitiva es tanto la causa material como la causa eficiente. Mientras que Shakti o fuerza operativa es solo la causa eficiente. Shakti está simplemente subordinada a Shiva. Shakti no tiene existencia separada de Shiva. Entonces podemos concluir con seguridad que la filosofía de Ananda Marga se basa en el monismo. A ver, voy a explicar. Shiva y Shakti. Shiva quiere decir conciencia. Es lo mismo que Purusha. Shakti quiere decir energía. Es lo mismo que Prakriti. Son dos aspectos de una misma entidad. Hemos estudiado en Ananda Sutran que una hoja de papel tiene dos carillas, pero no se pueden separar. Sin embargo, son dos aspectos de una sola hoja. Por lo tanto, Shiva y Shakti son dos aspectos de Brahma. Por eso dice acá, ¿por qué Ananda Marga es monismo? Porque Shiva es la fuerza cognitiva. Shiva o fuerza cognitiva es lo mismo. Entonces, Shiva mismo es la causa material como la eficiente. ¿Qué quiere decir que es la causa material? La conciencia no es material. Pero la energía cósmica, Shakti, juega con la conciencia porque la conciencia le permite y modifica. Entonces, la conciencia es infinita. No tiene principio, no tiene fin. Pero Shakti moldea parte de esa conciencia y la transforma como si fuera una arcilla. La transforma en todo lo que vemos en este universo. No hay nada en este universo creado que no sea la metamorfosis de la conciencia cósmica. Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso decimos que la conciencia cósmica es la causa eficiente y también es la causa material. ¿Por qué la causa material? Si es inmaterial, es conciencia. Porque Shakti o Prakriti, la energía creadora, transforma, densifica a parte de la conciencia que se manifiesta como este universo creado. Por eso, no hay nada en este universo que no sea la expresión de la conciencia cósmica. Eso lo debemos tener claro. Entonces, son una sola entidad. Por eso es monismo. Lo que pasa es que Shakti cumple con lo que Purusha quiere. Si Prakriti o Shakti, que es lo mismo, la energía creadora, metamorfosea o modifica parte del Purusha, es porque Purusha le ha dado la autorización. Porque Prakriti, la energía creadora, es ciega. Purusha quiere decir, no tiene la conciencia que tiene Purusha o la conciencia cósmica. Acordémonos que Shiva, Purusha y conciencia son sinónimos. ¿Ok? La entidad suprema que desempeña el papel de controlador del universo de los cinco factores se llama Purusha Tama. Él controla a todos los seres y entidades creados en virtud de sus fuerzas centrípeta y centrífuga. La fuerza centrípeta es la que, digamos así, desde fuera va, quiere ir hacia el núcleo. Y la fuerza centrífuga es la que viene del núcleo hacia afuera. En el ciclo cósmico, los objetos inanimados se llaman Samshtha, el ser viviente Hamsa. Todos y cada uno de los Hamsa y Samshtha se mueven alrededor de Purusha Tama en el eje respectivo. Quiere decir, en su eje respectivo. Entonces, todo y cada uno de los Hamsa y Samshtha, es decir, todas estas manifestaciones creadas, tanto los seres humanos como todos los objetos, se mueven alrededor de Purusha Tama, el núcleo del universo, en su eje respectivo. Cuanto más cerca se sienta el microcosmos de Paramapurusha, menor será el radio entre Paramapurusha y el microcosmos. O sea que hay un radio, una distancia que nos separa del núcleo. Y todos nosotros y toda la creación se mueve alrededor de ese núcleo. Lo único que realmente nos puede acercar, él nos atrae, él nos acerca. Pero lo que más nos acerca es la devoción y el amor. Por eso tenemos que hacer meditación. Pero no nos olvidemos que mientras nosotros meditamos, hay un montón de entidades en este universo. Entonces, tenemos que también trabajar en la sociedad, ayudar a los demás a que encuentren, a que acorten ese radio. Además de Nirguna, Saguna y Purusha, se ha agregado un nuevo concepto de Tarakabrama a la ideología de Ananda Marga. La interpretación filosófica de Tarakabrama se encuentra solo en tantra, en ningún otro lugar. Tarakabrama es un enlace entre Saguna y Nirguna Brahma. Tarakabrama es más un concepto devocional que filosófico. Si tenemos un círculo, ¿no? Y en el núcleo de ese círculo está Paramapurusha, la conciencia, y todo lo demás que está alrededor y es en este círculo, es la creación. Entonces, el Paramapurusha, el Purusha del núcleo, es tan sutil como el que está fuera del núcleo, como Nirguna Brahma, como Brahma inmanifestado. Pero Paramapurusha está conectado con la mente cósmica y la creación. Fuera de este círculo de la creación está Nirguna Brahma, el océano infinito de Nirguna Brahma. Quiere decir que el universo entero se encuentra dentro de Nirguna Brahma. Todo está hecho de conciencia. Ahora, entre Nirguna Brahma y la creación, entre el Brahma no manifestado y la creación, está Tarakabrama. Baba dice, Tarakabrama es el puente entre Nirguna Brahma y Saguna Brahma. Y no es que hay una trilogía, es la misma entidad con diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes asignaciones. Entonces, Tarakabrama es el puente entre Nirguna y Saguna, entre el Brahma inmanifestado y el Brahma manifestado. Con un pie en uno y con el pie en el otro. Y por eso Baba dice que Tarakabrama es un enlace entre Saguna y Nirguna Brahma. Tarakabrama es más un concepto devocional que filosófico. Quiere decir que para comprender a Tarakabrama, pues tenemos que es con la devoción y el amor. Ahí está siempre, tratándonos, tratando de ayudarnos para lograr la meta. Pero claro, nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que trabajarnos y ayudar a los demás también. ¿Qué quiere decir la meta? ¿Qué habla la metafísica de Ananda Marga? ¿De qué habla? La metafísica de Ananda Marga es realmente única y revolucionaria. La metafísica, como se explica en Occidente, no está respaldada por la física moderna. La ciencia moderna, mientras intenta rastrear la causa principal de la creación, se ha elevado al idealismo por encima del materialismo. Pero los hechos de la metafísica, tal como los presentan los filósofos modernos, están respaldada por el materialismo o el idealismo extremo. Ambas opiniones son igualmente unilaterales y no científicas. Como primera causa de la creación, la filosofía de Ananda Marga concibe el guna yantraka. El guna yantraka es el triángulo de las tres fuerzas, donde las gunas, donde las cualidades de prakriti, de sutil, mutante y estática, digamos así, encierran, por decir así, al purusha en el núcleo. Y eso que está en el medio, que es el purusha o shiva, la conciencia es lo que se llama el núcleo cósmico, purushottama. Dice, ya hemos discutido que Brahma es el compuesto de Shiva y Shakti. Shakti significa las fuerzas sensibles, mutativas y estáticas. La expresión resultante del triángulo de fuerzas es la causa de gran cautiverio de la conciencia. En la primera fase de movimiento del ciclo cósmico emerge la mente macrocósmica. Debido a la creciente presión estática sobre el cosmic cheetah, los cinco factores fundamentales emergen gradualmente. Léter, aire, luminoso, líquido y sólido. Así, de la mente cósmica surge la materia. Este aspecto del ciclo cósmico se llama sanchara. Debido a la presión estática adicional sobre el factor sólido, se produce un choque físico interno dentro de la estructura material que da lugar la unidad de la mente y la vida. Como secuencia al origen de la vida y la mente, surgen los seres vivos, los pájaros y los animales, las plantas y los árboles. Y en la etapa final de la evolución vienen los humanos, que tienen una mente desarrollada y un cuerpo complejo. Esta fase introversiva del ciclo cósmico se llama pratisanchara. O sea, en resumen, lo que dice es que la primera expresión teórica de la creación es la formación del triángulo de las tres fuerzas. Las tres fuerzas que son la energía sutil, la mutante y la estática. O sea que la energía shakti o prakriti rodea al purusha y ahí crea, digamos así, se manifiesta ese núcleo, el núcleo cósmico. Después, estas tres fuerzas se van expresando desde un vértice del triángulo y se forma lo que es la mente cósmica. El yo existo, el yo hago y el yo hecho de la mente cósmica. Y luego la energía estática sigue presionando y se manifiesta el espacio, el aire, el factor luminoso, el factor líquido y luego el sólido. Y cuando llega al factor sólido, pues la fuerza externa estática sigue presionando y la fuerza interna que está dentro del objeto empuja hacia afuera. Entonces, hay un juego de fuerzas centrípeta y centrífuga. Ese choque crea dentro del objeto un desgaste. Entonces, ese desgaste hace que el factor sólido se desmenuce en partes y así se crea la mente unitaria, digamos la parte más sutil. Quiere decir que la mente nace de la materia, pero la materia nace de la conciencia. Esa es la aportación de Ananda Marga. Por eso dice, la filosofía de Ananda Marga es única en este respecto. Ananda Marga está para implementar su ideología, para establecer una coordinación entre la filosofía y la vida práctica. Ananda Marga ha desarrollado un culto espiritual sobre la base del Tantra. Quiere decir que para que podamos comprender, para que podamos alcanzar la esfera de Brahma, la realización, y como estamos en un planeta que es, digamos así, que compuesto de los cinco factores, pisando suelo, para que podamos realizar ese aspecto sutil. Entonces, Ananda Marga ha desarrollado la práctica espiritual basada en el Tantra. La diferencia entre las prácticas espirituales y la religión es que la religión tiene cosas muy buenas también, pero siempre existe una dualidad. Se desarrolla el amor, se desarrolla la devoción, pero hace falta un vehículo que es la práctica espiritual para alcanzar la divinidad. Aparte de todo eso, voy a decir lo que ha dicho también una vez Baba, que más allá de todas las prácticas, más allá de todos los yogas, más allá de todas las religiones, está la devoción, el amor hacia el Ser Supremo. Y quien tiene ese amor incondicional hacia el Supremo puede alcanzar todo por su gracia. Epistemología. Según Ananda Marga, la epistemología tiene dos ramas, para y apara. Paragyan significa conocer la realidad suprema más allá del alcance del tiempo, el espacio y la persona. ¿Cómo podemos alcanzar ese conocimiento supremo? Con la práctica espiritual. Aparagyan significa el conocimiento dentro del alcance del tiempo, el espacio y la persona. O sea, Aparagyan habla, digamos, del conocimiento del mundo, de la materia, de lo que nos rodea, que está en constante cambio. El medio para alcanzar Paragyan, el medio para lograr ese conocimiento supremo o conocimiento absoluto, es a través de la aplicación del intelecto pinaculado. Quiere decir, agudizar la mente. Agudizar la mente para, con la sádhana, llegar hacia ese conocimiento. Y el medio para alcanzar Paragyan o conocimiento absoluto, es a través de la aplicación del intelecto pinaculado. Y el medio para alcanzar a Paragyan o el conocimiento mundano o conocimiento relativo, es el intelecto pinaculado más el enfoque circular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para alcanzar ese Paragyan, ese conocimiento supremo, debemos enfocar la mente en la espiritualidad y hacer meditación. Y para lograr el conocimiento mundano, también tenemos que tener la mente enfocada hacia el núcleo cósmico. Pero, al mismo tiempo, tener una idea de este mundo relativo en 360 grados. No este partido político y aquel partido político. No el señor que tiene mucho dinero y el que no tiene nada. Sino tener una mente, digamos así, circular para poder analizar la, digamos así, lo que es la sociedad, sus necesidades y cómo podemos lograr que todas las personas alcancen ese equilibrio entre el mundo relativo y el mundo espiritual. Después dice, ahora vamos a hablar, esto es muy hermoso, ahora vamos a ver la diferencia de la psicología occidental de la oriental. La psicología occidental la conocemos un poco, habla del consciente, del subconsciente, del inconsciente, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que es psicología de acuerdo a Nanda Marga. Dice, hemos comentado anteriormente que la psicología y mano vigyán no son lo mismo. En sánscrito no llamamos psicología, lo que es psicología, sino mano vigyán, conocimiento de la mente, porque es mucho más profundo. Mano vigyán se ocupa del origen y el desarrollo de la mente, sus acciones y reacciones, sus influencias, su consumación, etcétera. Esta novedosa novedosa adición de Nanda Marga con respecto al origen de la mente es que la mente unitaria ha evolucionado a partir de la materia a través del choque y la cohesión. La mente es el compuesto de Chitta, Ajan y Mahat. La mente es el compuesto de, digamos así, el yo existo, el yo hago y el yo he hecho. Quiere decir que todas las acciones que hacemos se manifiestan las reacciones en el Chitta y que es la parte objetiva de la mente y ahí se van acumulando las reacciones de nuestras acciones. sus diferentes cámaras funcionales, o sea que la mente por empezar la mente es la digamos así la evolución ha evolucionado de la materia pero a través del choque y cohesión pero la materia viene de la conciencia esa es la gran diferencia. ¿Ok? Entonces aparte de generarse estas tres funciones de la mente también dice también hay cámaras funcionales ¿cuáles son las cámaras funcionales? Pues nosotros que hemos estudiado los cinco niveles de la mente que es la mente consciente subconsciente los tres niveles del inconsciente que tienen diferentes funciones ¿no? Y después dice acá también acá dice que también la mente tiene cuatro estados uno es el estado de vigilia el otro es el estado del sueño es decir soñar y el otro es el estado de dormir profundamente esos son tres estados y el cuarto estado es trascendental es decir uno puede el estado de vigilia estoy consciente de todo lo que pasa me duermo sueño es el estado de soñar sueño ¿ok? luego está el estado del sueño profundo donde uno duerme profundamente no sabes nada porque duermes profundamente y el otro es el estado de turilla que se llama el cuarto estado de la mente es cuando uno a través de la sádhana de la meditación va más allá del inconsciente y experimenta la conciencia cósmica entonces así como cuando uno duerme profundamente y no sabe que está durmiendo hasta que se despierta igual cuando se entra en el estado de turilla el estado profundo de la espiritualidad tampoco se es consciente tampoco se es consciente porque uno está más allá de su propia mente está sumergido en el océano cósmico cuando uno vuelve al estado de vigilia esas ondas del océano cósmico siguen fluyendo en nuestra mente y en nuestro ser ahí nos damos cuenta que sí hemos experimentado un estado superior entonces podemos ver con esto que esto no tiene nada que ver con la psicología occidental por eso en Ananda Marga psicología es una palabra limitadora se dice manovigyan quiere decir el conocimiento de la mente la mente tiene cinco capas de existencia la mente consciente subconsciente luego está el inconsciente que tiene tres niveles la expresión de la mente ya sea burda o sutil depende de los diferentes niveles de la mente la asociación de la mente con objetos externos se establece mediante las digamos tanmatras o inferencias cuando nosotros vemos oímos gustamos olemos que es lo no no experimentamos el objeto externo sino que las inferencias las ondas de esos objetos entran a través de nuestros sentidos y entonces recién en el cerebro se produce ese conocimiento de lo que hemos visto los tanmatras son de cinco tipos sonido tacto forma gusto y olfato los tanmatras son en realidad expresiones de objetos materiales los tanmatras en forma de vibraciones entran en contacto con la mente a través de los cinco órganos sensoriales la mente establece su vínculo con los objetos externos a través de las inferencias entonces la mente establece su vínculo con los objetos externos a través de esas pequeñas ondas o inferencias que llegan a través de los sentidos ética la ética de Ananda Marga es realmente digamos es rudimentaria y universalista hay cinco tipos de llama y cinco tipos de niyama cuyo propósito es regular el comportamiento externo e interno de los seres humanos de acuerdo con los principios más elevados bueno hemos terminado la semana pasada de estudiar llama y niyama así que lo tienen muy claro todos ustedes los que no lo han visto lo pueden encontrar en el canal en la filosofía occidental la observancia de los principios éticos se considera el objetivo principal en la vida pero la filosofía de Ananda Marga considera que la observancia ética es el paso principal hacia la vida superior superior niti o principio no es el objetivo de la vida humana más bien es un punto de partida del viaje de la vida quiere decir que en Ananda Marga la moralidad seguir los principios morales no es la meta de la vida es el principio de la espiritualidad entonces por eso dice la moralidad es el principio la meditación es el puente y la y la meta divina es es eso la autorrealización entonces empezamos con la ética luego seguimos con la meditación y así podremos lograr la meta este artículo lo dijo Bhabha el 24 de febrero de 1970 en Ranchi en la Yagri en el digamos así el centro espiritual en Ranchi en la India y los que estén viendo y los que hayan escuchado esta clase pueden ver todos los aspectos de la filosofía detallados en una charla que está en el canal y entonces recordamos los seis aspectos de la filosofía ontología es la creencia en un dios en una en el ser digamos cósmico es monoteísta la metafísica que explica la evolución del universo la ética que es la moralidad la epistemología que habla del conocimiento sutil y del conocimiento mundano y también tenemos dos aspectos más en el tratado filosófico de Ananda Marga que es el conocimiento de la psicología el conocimiento de la mente de donde proviene y su evolución y también la práctica espiritual para poder alcanzar la meta si no todo queda absolutamente digamos así en la teoría bueno muy bien y y y y y